Me llamo Miguel Ángel Martínez y yo me imagino a México en el futuro como un país que no tiene que cortar las luces para poder sobrevivir, sino que mediante la tecnología puede crear sus propios medios de supervivencia. Que no tiene que estar malgastando el dinero, no hay pobreza, no hay enfermedades, y toda la basura que existe en el planeta desaparece de la tecnología que ha creado.